Sí, mañana jueves primero de junio ya arranca el Viajero del Tiempo a horas 22, el clásico digamos ya de todos los jueves. Nos atrasamos lamentablemente por un problema que tuvimos en la escenografía que quisimos traer de Buenos Aires, trajimos y llegó un poco maltreche y lamentablemente surgió ese inconveniente y por eso nos atrasamos este mes. Pero bueno, ya hemos improvisado, tenemos una nueva escenografía, así que vamos a cambiar, vamos a cambiar. Bueno, entonces a partir de las 22 del Viajero del Tiempo, a partir de mañana jueves. Sí, mañana jueves la verdad contento, contento de estar nuevamente en la televisión de nuevo para ofrecer los mejores y grandes éxitos del ayer, con los últimos del ayer como acostumbramos a decir, así que mañana a partir de las 22 los espero a todos para que nos acompañen en el primer programa. No será espectacular el programa, simplemente voy yo. No esperen que vaya una figura central, no esperen nada, simplemente el conductor de toda la vida. Simplemente el conductor con una nueva escenografía nada más y Nachito allá en la pecera trabajando como es normal de todos los años. Así que lo espero, lo espero, lo espero mañana si Día la Virgen quiere y que me acompañe. O sea, lo esperá a través de la pantalla, porque aquí no pueden venir, pero que se comuniquen, que dejen su mensaje para que se puedan compartir. Por supuesto, pero sé que la audiencia la tengo, sé que la gente me va a acompañar en la calle, también ya empezaron a salir, hoy salió la promo, así que ya la gente está avisada y es lindo, es lindo, la verdad que estoy muy contento de estar volviendo de nuevo con el Viajero del Tiempo. Con menos pelo que el año pasado, pero con la inquietud de siempre. No, 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 uno por ahí, no creo que haya perdido mucho cabello, pero de toda manera uno pierde el pelo, pero no las mañas, así que seguimos, seguimos adelante. Gracias.